Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Despertar así por las mañanas, tus ojitos rondando en mi cama y sin querer me vuelvo a enamorar Me has dejado en el corazón, una semilla llenita de amor, que voy a cuidarla hasta que muera el sol Y así, siempre enamoramos Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero, los dos han currucaído, llegar hasta el infinito, contigo yo quiero ser Amor eterno Tú eres la luz que ilumina mis días, mi tal es la náfalo que me guía, que me arrepaso por la oscuridad Tu sonrisa es la que me da vida, son tus lágrimas mi agua lendita, que me llenan de felicidad Y así, siempre enamoramos Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero, los dos han currucaído, llegar hasta el infinito, contigo yo quiero ser Tu amigo, amante fiel, también tu cómplice, tu amor eterno, todo eso yo quiero ser Yo quiero, yo quiero, y es que yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero, yo quiero, así, las currucaídos Yo quiero, los dos han currucaído, llegar hasta el infinito, contigo yo quiero ser Yo quiero, amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero, yo quiero, yo quiero, amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Despertar así por las mañanas, tus ojitas rondando en mi cama y sin querer me vuelvo a enamorar Me has dejado en el corazón, me has dejado en el corazón, una semilla llenita de amor Que voy a cuidarla hasta que muera el sol, y así, ya siempre hay enamorados Yo quiero, amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero, yo quiero, los dos han currucaídos, llegar hasta el infinito, contigo yo quiero ser Amor eterno Tú eres la luz que ilumina mis días, vital es plan un faro que me guía, que me repaso por la oscuridad Tu sonrisa es la que me da vida, son tus lágrimas mi agua bendita, que me llenan de felicidad Y así, siempre hay enamorados Yo quiero, amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero, los dos han currucaídos, llegar hasta el infinito, contigo yo quiero ser Tu amigo, amante fiel, también tu cómplice, tu amor eterno, por eso yo quiero ser Yo quiero Yo quiero Y es que yo quiero amarte así de bien Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Así de bien Acurrucaídos Yo quiero Los dos han currucaídos, llegar hasta el infinito, contigo yo quiero ser Yo quiero Amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero Yo quiero